Gatos de San Martín Gatos de San Martín se encuentra en una extensa gira pero eso no le impide que se den el tiempo para preparar un nuevo disco se formó porque tenía yo el disco ya grabado en el estudio y como que más que nada necesitaba gente para salir a tocarlo en vivo y ahí armé con unos amigos lo que fue la primera formación de Gatos todo ese año no fue muy bien tanto que a finales de 2008 pues ganamos un concurso aquí en Monterrey y nos tocó abrir el Zero Fest y a partir de ahí ese fue como un punto de inflexión donde la carrera de Gatos empezó ya más seriamente a tomar forma entonces ya se buscó una formación estable del grupo y ahí es donde entró Ricky M.B. Chuy Sí, mira, el disco se llama Culpables de Gatos de San Martín por ahí creo que traemos un... este es en la portada tiene 12 rolas por el momento hay dos canciones que se han tocado en la radio debido al tiempo de Gatos de San Martín que fue el primer sencillo y hace un mes más o menos estuvo bailando sola en el segundo corte después de este disco sacamos un corte más que se llama Grita y estamos por sacar otro sencillo que ya viene en este disco pero siguen promocionándolo por toda la república hemos estado en varios estados ya fue San Luis, Aguascalientes, León estamos en medio de una gira ahorita que se llama La Neurótica es un tour y estamos promocionando la canción que se llama Neurótica que ya está por salir ahorita de la universidad y pues estamos trabajando para sacar un disco para el año que viene ya tenemos algunas canciones ahí y nada más falta terminar de grabar algunas y estamos arreglándolas trabajando sobre letras y arreglando ¡Mira!